Gritan, no, la cosa es para Higuita. Otros se van con Carapace, Matiroz, el hombro de turre en estos kilómetros finales. Bueno, la verdad es que si llegaran juntos estos corredores, Higuita debería ganar la carrera porque es excelente para embalar. Pero me parece a mí que esto, sin ponerse de acuerdo y a los estirones, el grupo se les está acercando. Ahí ataca el uno, ataca el otro, no se ponen de acuerdo para perseguir, pero lo están haciendo con mucha fuerza y se les están acercando. Lo vamos a hacer fuerza para que soporten los de adelante y que sea Sergio Higuita el que finalmente se gane la carrera. Pero va a haber mucho ataque de atrás, muchísimos ataques de atrás, especialmente en ese último puerto que queda a un kilómetro y medio de la llegada. Vamos a ver qué pasa de aquí adelante, faltan seis kilómetros para terminar la carrera, Rubén. Cómo no, hay algunos cortados allá al fondo, un grupito se reduce, se selecciona esto al frente, aguantando Higuita. Vamos a ver quién es a los que persiguen, por qué viene un Israel, creo que viene uno de Israel ahí. Vamos a identificarlo también. Higuita insistiendo en pareja en punta de carrera a su compañero de viaje, Ioni Zaguirre del Cofibis, que va a rueda del colombiano. El colombiano mirando hacia atrás, once segundos. Está observando sobre el hombro izquierdo la diferencia que se va recortando. Hay más colombianos atrás, tranquilos. Está otro latino que es Richard Carapaz, muy atento, muy acucioso. Por ahí se encuentra el del Movistar, también se encuentra Rubén Guerreiro. Atención, ojo con ese, que es portugués, Mar Soler. Es la cuota que le queda a Levirando Záraves en el grupo reducido. Y lo mismo que Richard Carapaz, que atiende a todo el mundo. Atiende al uno, al otro, sigue con el control de carrera. Pues en este grupo, en este grupo que intenta llegar hasta la dupla de punta. ¿Cómo lo ve, profe Ángel de Silke, Margo? Sí, Rubén, cuando estamos a cuatro kilómetros, cien metros, terreno de descenso. Están tomando una posición aerodinámica, lo que le permite la reglamentación. Si hay cambios constantes, Iguita y Zaguirre los hacen, van a bloque. Ellos van a bloque. Atrás no hay acuerdo, lo que dice don Chemo. Intenta Mar Soler, intenta Matías Esquemols, intenta también Richard Carapaz, Esteban Chávez. Hay un hombre de Israel que también está ahí. Pero tenemos a Richard Carapaz, lo mismo que a Esteban Chávez en este grupo. Pero veo muy insistente. Y hay acuerdo mutuo entre Iguita y Zaguirre que van a bloque. Van a bloque y esto puede ver sus frutos porque atrás, obviamente, cada uno tiene sus intereses. Y cuando ve que bloquean al compañero, que le cogen rueda, pues nadie va a querer llevarse a alguien que le gane al sprint. Entonces, esa, digamos, no ponerse de acuerdo, no va a haber una decisión tomada de ir por los dos hombres de punta, pues les da cierta garantía y cierta ventaja a los dos hombres cabeza de carrera. Pero todo por definirse porque aún la diferencia es bastante corta, Rubén Chú. Bueno, quedan nueve segundos en este momento. No hay mucha, no es cómoda. Sin embargo, los dos insisten en que se aferran a ese leño. Antes del naufragio. Atrás viene Soler y su banda. Richard Carapaz que lo mira, lo observa todo. Gran sintonía en Guayaquil, en Super Radio por allá y en ruta de campeones en el departamento de Boyacá. Matías Esquemolce por ahí como que alcancé a observar. Y viene gente interesante. Esto queda ya a dos kilómetros, 700 metros. Se nos va a ir, se nos va a escapar esta carrera. Es que estar ahí... Comenzaron la subida, comenzaron la subida los dos de adelante. La que dice usted que destroza piernas. Van a ganar, van a ganar porque ya con ocho segundos de ventaja es suficiente para llegar a la parte superior de esta ascensión que está en la centrada ya de Lizarra, de Estella, para iniciar luego una bajada muy técnica y plantarse en línea de meta. Creo que les da tiempo. Y los dos son escaladores. Este es su terreno. Entran a su hábitat. Los dos pedalistas, claro que los de atrás también saben subir. Aquí viene la pared en este momento. Y con coordinadora que recoge y entrega contra el reloj, se abre. Se abre la puerta de los sustos. Y hoy qué susto. A ver la corneta que inspira. La pasión por el deporte con coordinadora nos lleva a acompañar a Ionis Aguirre que arrancó. Deja al colombiano momentáneamente colgado. Higuita no se entrega. El puntero de Ionis Aguirre se viene como una fiera. El pedalista colombiano, esta es una pared. Las mellizas de Buenos Aires que quedaron un poquitico los que perseguían. La etapa está aquí. El del Cofini se lo va a llevar. Higuita lo tiene en la mirada doblando la curva. Todavía queda un kilómetro, 900 metros. Qué remate. Qué furioso remate. Pero hay una bajadita después. Atrás viene Jesús Cerrado también dándole con todo. Se fue Ionis Aguirre. Y parece que se la va a llevar cuando el colombiano todavía insiste en solitario en territorio de nadie. ¿Cómo la ve Don Chévoros? Queda kilómetro largo, ¿no? Sí, esto está muy largo todavía. Está muy largo todavía. Vamos a ver si de atrás aparece Marc Soler, que creo que se le fue la carrera a Marc Soler. Higuita a ver que creo que lo alcanzó alguien allí. Debe ser que el Molse, el que lo ha alcanzado, que es otro gran corredor. Y vamos a ver. Creo que Izaguirre tiene la carrera en sus manos. Listo, doblando la curva, terreno de descenso al que se refería Iñaki. Hace el impresor de la máquina. ¿Qué me dicen? Él decide. No. Viene último kilómetro. Viene Izaguirre. Higuita. Higuita a tres segundos de Izaguirre. Y Esquemol se viene atrás. Pero el grupo se les viene encima. Ojo que Higuita está muy cerca, muy cerca a Izaguirre. Pueden hacer el uno, dos, Rubencho. Y puede ser por ahí. Atentos que en los segundos ayudan. Hubo una curva allí tremenda. No sé cómo la sorteó Higuita que iba sobre esa baranda. Y ya la había pasado el corredor Ión Izaguirre, que viene en solitario, con muy buenas piernas. Triunfo para el Cofidis, posiblemente. Si no se le va la mano aquí, derrapa. No. Acaba de sortear. Esto estaba lleno de trampas. Me dijo Chema muy temprano. Ojo que esto está lleno de trampas. Para la izquierda, para la derecha. Fue Ángel Yacirre el que anunció que esto podía, curva y contracurva, de pronto debilitar algunas opciones. Atrás insiste el colombiano. A ver que pase la moto. Y nos enfoque el B Colombia. Johnny Izaguirre es el puntero de la carrera. Gran premio Miguel Indurahín. Vamos para el remate. Iñaki. Esta bajada es muy cruel. Iñaki Berrueta. Pues ya le quedan 150 metros. Narre usted. Narre, narre. Porque ya llegaron. Que viene Izaguirre. Gana Izaguirre. Es el ganador del gran premio Miguel Indurahín. Sucesor de Warren Parguile. Segundo el colombiano. Que aguanta. Dobla la curva. Higuita parece a la distancia. Izaguirre se la llevó. Higuita es el segundo. Y así queda rematado con colombianos presente. El gran premio que abre una temporada. Está arrancado mañana con Flandes. Y el País Vasco en la semana entrante. Ya cruzó Higuita. Y vamos, Ángel. Y así viene el lote. De lo que quedó del lote. Así es, Rubencho. Amables oyentes. Gana Izaguirre. Espectacular. En el último repecho le sacó una pequeña luz de diferencia. Es el Higuita. Sin embargo, él se mantuvo ahí. Saltó del grupo de atrás. Matió en Esquemolce. El corredor del Trek Segafredo. Quien hace en la tercera posición. Queda así el podio. Entonces, primero Izaguirre. Segundo Higuita. Y tercero Esquemolce. Y Esteban Chávez y Richard Carapaz. A 33 segundos entre los 10 primeros de la carrera. Don Chemo. Sí, señor. Izaguirre gana entonces. Higuita dos segundos. Esquemolce a 18. Y bueno, aquí están llegando ya todos los corredores. Entonces, el podio es Izaguirre. Higuita, que había sido ya tercero alguna vez. Ahora es segundo. Y Esquemolce, que es el tercer lugar. Luego llegó un lote donde estaban ya corredores como Soler. Estaba también allí Richard Carapaz. En fin. Pero la verdad, se jugaron la carrera entre los dos. Y finalmente, en la subida, Izaguirre le hizo la diferencia a Higuita. Y le ganó la carrera, mi querido Iñaki Berberto.